Normalmente siempre que abro esta sección de la post quali, empiezo diciendo que ha sido una quali espectacular, que tengo un hype tremendo por la carrera de mañana y si, tengo mucho hype por la carrera de mañana, pero no diría que ha sido una clasificación espectacular porque la manera de definirlo tampoco sería aburrida, sino extraña. Ha sido una clasificación extraña, han pasado cosas muy raras con los neumáticos, con las condiciones de la pista y con el viento especialmente. No se ha sabido en ningún momento si era más rápido el neumático medio, si era más rápido el neumático blando. Muchos equipos buscaban la vuelta buena en la tercera, en la cuarta con blandos, con medios. Mercedes se ha jugado la poli con los medios en el último intento. A falta de 3 minutos ha sido una clasificación extraña, una clasificación que genera dudas, una clasificación que me genera hype para la carrera de mañana. Por supuesto, todas lo hacen, pero no puedo decir que haya sido súper emocionante y súper tensa, sino que ha sido extraña. En ningún momento, creo que en este momento, que ya ha pasado una hora que se acabó la clasificación, siguen sin saber la mayoría de equipos ni pilotos qué ha pasado ni qué neumáticos eran los que había que llevar. Pero eso no quita que se puedan sacar varias conclusiones de esta clasificación del Gran Premio de Portugal que tenga pinta mañana de ser una carrera bastante chula con todos los ingredientes que se nos han quedado y con algunas posiciones que mañana van a ser muy interesantes de ver. Me he apuntado, como siempre, ya sabéis, varios temitas de los que hablar, pero os voy a poner en pantalla toda la clasificación para que mientras hablamos podamos ir comentando y tengáis vosotros la referencia visual de los tiempos. He cambiado la escena esta, me he puesto aquí en este cacho de pantalla y este trozo ahí, no sé, por variar, que antes creo que la ponía muy pequeñita la clasificación en esta parte del vídeo. Voy a empezar hoy al revés, hoy voy a empezar al revés, hoy voy a empezar por los de arriba y voy a ir hacia abajo, ¿vale? Por variar, hoy me he puesto, he cambiado muchísimas cosas en el formato de la poscuale que no está escrito en ningún sitio, ¿vale? Por eso lo puedo ir cambiando, no, es fácil, no tengo que pedir permiso a nadie, en fin. Botas, Valtteri Botas, sí señor, no es mentira eso que veis ahí, no es mentira, la pole de Valtteri Botas, nadie se lo esperaba. A ver, no deja de ser un Mercedes, no deja de ser el segundo mejor coche de la barrilla. Y viendo la liada estratégica que ha habido entre Red Bull y entre Mercedes también, con el tema de los neumáticos que no sabían cuál iba a funcionar, pues oye, una pole tiene mérito, no le voy a quitar mérito a Botas porque tiene mucho mérito, viendo el estado de forma de Verstappen que ha fallado y viendo el estado de forma de Hamilton, colarse delante de estos dos pilotos y conseguir la pole. Así que muy bien Botas hoy, muy bien, siete milésimas, pero ¿qué pasa? Que no ha sido en el último intento, ha sido en el anterior, ha sido un poco descafinado, o sea, se podría haber celebrado mucho más si hubiera sido la típica pole de la última vuelta, venga, marca el tiempo Botas y tal. Pero no por Botas, sino por cualquier otro piloto, siempre es más emocionante ver que el piloto que se va a la pole lo consigue en el último intento, ¿no? Pero ha sido todo muy raro y ha sido al final la pole para Botas, pero repito, mucho mérito de Botas, muy bien, necesitaba esta recuperación de confianza, el piloto finlandés, no es tan malo como vimos en Imola, ¿vale? Las cosas como son, Imola fue una carrera catastrófica para Botas y está bien y me alegra ver que puede recuperar un poquito de confianza porque a Mercedes le va a venir bien y al campeonato le va a venir bien, es positivo para el duelo por el mundial, en el que creo que él no va a estar, pero está a Penihameltos sí, que Botas esté en buena forma y que Pérez también y que los dos pilotos escuderos, digamos, de los dos primeras espadas, por decirlo en algún lenguaje así un poquito de esgrima, no sé, no se usa mucho el lenguaje de esgrima, hay que usarlo. Que sean buenos apoyos y que sean buenos ingredientes para alterar el mundial. Es importante que Pérez y Botas estén bien en este campeonato, para que disfrutemos, para que todos nos divirtamos, es bueno verlo. También os digo, si os acordáis en el anterior post-Quali, yo dije, madre mía, Choco Pérez, por fin por el repul donde le corresponde, esto por lo que le fichó repul tal, y luego en carrera fue un desastre. Es sábado, es quali, aún no es, ni siquiera es carrera de clasificación, ¿vale? Esto no es nada y los puntos son mañana. Si algo nos enseñó la experiencia de hace dos semanas, es que a pesar de que Choco Pérez parecía haberse adaptado ya al Red Bull con esa casi pole que consiguió, no, ¿vale? Calma, pero el caso es que Botas ya hace mucho tiempo que nos la decepciona los domingos, así que... En fin, que bien, de todas maneras, bien, yo creo que mínimo se asegura el podio con esta pole Botas mañana, aunque dudo mucho que sea capaz de aguantar la victoria. Pero veremos, veremos que despara mañana la carrera con el viento, con las circunstancias de los neumáticos y tal. Es que ha sido muy gracioso, no entraban en temperatura los neumáticos, es que no entraban. Es que, también os digo, no tiene sentido salir con medios en el último intento cuando sabes que no se calientan los neumáticos. Porque no sé, no he entendido nada, no he entendido nada, es muy difícil esta competición, esta competición es muy complicada. Yo tendría que hablar de algo sencillito, de ping-pong, es más fácil, ¿no? Después vamos con Red Bull y con la gran sensación de este mundial, Max Verstappen, que, bueno, ha tenido una mala vuelta, ha tenido una mala vuelta, la primera de todas, se la han anulado. Hubiera sido la vuelta de la pole la que la anulan a Verstappen, que tampoco fue ideal. Y ha tenido que hacer luego una vuelta más conservadora, se ha quejado un poco del tráfico también, pero no creo que vaya más, ¿vale? Aunque, bueno, es Fórmula 1, quiero decir, hoy se anunciaba que Alfa Romeo iba a reclamar una movida de Imola, ¿sabes? De hace dos semanas, así que, ¿quién sabe? Pero se ha quejado un poco del tráfico y no parece que vaya a haber sanciones. Si las hay, pues las pondré en un comentario en este vídeo. Y ha quedado tercero con una vuelta bastante conservadora. La verdad, con una vuelta que tú veías que dices, no, no eres Verstappen, estás intentando ir a asegurar. Y ha hecho bien, porque si no hubiera quedado décimo, ¿vale? Que eso sí que no se lo podía permitir. Así que, un Verstappen mañana saliendo tercero. Y viendo el ritmo que le hemos visto en libres y en la quali hasta esta Q3, yo creo que es más que candidato a poder ganar la carrera. Y lucharla con un Luis Hamilton que, eso, se ha quedado a 7 milésimas de Valtteri Bottas, que da por detrás. Pero que es una muy buena posición de salida para el piloto británico. Así que, nada, más emoción mañana por el Mundial, más emoción con este duelo. Y, oye, a ver si Bottas mantiene el tipo, yo de verdad que lo quiero, que mantenga el tipo y le meta a Guerras 2-3. Con Checo Pérez, que sale justo detrás de Verstappen cumpliendo, ¿vale? Haciendo lo que tiene que hacer. Y que también se pueda meter en este duelo, si es que es positivo, que se metan los cuatro a luchar por este podio. Y recuperarse poco a poco, ¿no? Porque con los apoyos de Helmut Marko, hostia, no es fácil recuperarse. No he visto una persona que le meta más palos a sus pilotos, tío. Es increíble, el mayor desmoralizador de la historia. Pero bueno, tampoco le ha ido mal al equipo de repulco en sus consejos. Oye, las cosas como son, machacan un piloto cada año, pero mal del todo, no les está yendo. Y por lo demás, una de las grandes sorpresas, lo que estáis viendo aquí, tampoco es mentira, podría parecerlo. Esteban Ocon, vale, ahora voy con Saiz, pero es que me sorprende más Esteban Ocon, sexto, con el Alpine. Hay coche, hay cacharro. El Alpine, por lo que sea, es el equipo al que yo creo que menos le ha afectado el viento a este Deportimado. Igual es porque está gordo, ¿vale? Lo comentábamos antes en Twitch, ¿no? Igual esta forma del coche les ha hecho sufrir menos con el viento. Y hemos visto un coche muy rápido. Es que lo hemos visto, o sea, después de Ferrari, es el cuarto equipo. Ahora mismo, Alpine, de repente es el cuarto equipo. Hemos dicho varias veces, tanto en Twitch como aquí en YouTube, que la zona media está muy apretada y tal. Pero vaya, me parecía un escalón muy evidente el de McLaren y Ferrari respecto al de Alfa Tauri, Alpine y Aston Martin. Como para que Alpine, en dos semanas, sin aparentemente ninguna gran evolución, se haya colocado aquí con Esteban Ocon, ¿vale? Que le sacó ocho décimas en Q2 a Fernando Alonso. Hay que explicarlo un poquito, ¿vale? Porque dicho así, este dato a lo bruto suena muy agresivo y, aunque no es mentira, le sacó ocho décimas. Alonso no tuvo la opción de dar más vueltas y calentar más el neumático para hacer su intento. Que Alonso no está bien. O sea, Fernando Alonso no está bien. Fernando Alonso no está en su mejor momento. Fernando Alonso necesita adaptarse al coche y Esteban Ocon es un rival duro y no es una broma de piloto, ¿vale? Incluso cuando Fernando Alonso esté completamente adaptado, va a sufrir de vez en cuando para pasar a Ocon porque no es malo. Y a lo mejor ni siquiera Fernando Alonso llega a ser el mejor Fernando Alonso que hemos visto nunca. Pero lo que hemos visto hoy, espero y deseo que no sea la mejor versión que tiene que traernos de vuelta el piloto asturiano. Repito, ha tenido problemas. Ha tenido el problema de no poder calentar lo suficiente las ruedas para dar otra vuelta más. Pero sin embargo, Ocon salió en la misma sesión, ¿vale? Y lo planteó de otra manera con la que no necesitó jugársela al final. No lo sé, mala clasificación de Fernando Alonso. Me duele, ¿vale? También os digo, no creo que esté acabado. Quiero decir, en Bahrein hizo una muy buena carrera. En Imo la sufrió. Hoy ha vuelto a sufrir. No es habitual y se hace extraño ver a Fernando Alonso detrás de su compañero. Porque no es lo habitual en su carrera deportiva. Pero igual nos vamos a tener que acostumbrar que la Fórmula 1 estos dos últimos años ha cambiado bastante. Y que Alonso tiene que readaptarse. Tiene que readaptarse. Y que cuando lo haga seguramente esté por Dante Docón. Pero ahora mismo, no. Vale, ahora mismo no. Pero también os digo, me quedo tranquilo viendo que un poquito de coche, al menos para este fin de semana y para mañana la carrera, hay. ¿Vale? Y que Alonso en carrera siempre suele ser mejor que en clasificación. Vamos a ver qué sucede. Yo, de verdad, me llevo a una decepción. O sea, yo no voy a mentir. Me llevo a una decepción viendo la Q2 de Fernando Alonso. Que sí, volvemos a lo mismo. Que si hubiera tenido un par de vueltas más con el blando, pues que lo hubiera planeado de otra manera. ¿Vale? No vamos a excusarle todo. Pero le falta esa chispita todavía de llegar a... Hombre, mínimo al ritmo de Ocon. Es verdad que en Libres estuvo por delante. Ha estado ahí, ahí con Ocon. Más o menos siempre igualado. En el resto de sesiones igual. Pero en esta Q2, pues ha caído. En una Q2 en la que no tenía que caer. ¿Vale? Porque Riquiardo caía. O sea, en Q1 decimos sexto. También estrol, ¿vale? Decimos sexto. Y ahora hablamos de ellos después. Era una Q3 en la que había que estar. Viendo cómo estaba el pin en los libres. Y viendo los que habían caído. Era una Q3 en la que había que estar. Entonces, ¡ah! Pinchacito ahí en el cocoro de este resultado de Fernando Alonso. Pero esperando de verdad que mañana lo pueda mejorar. ¿Vale? Que mañana lo pueda mejorar. Y tal. Luego ha dicho él en rueda de prensa después. Rueda de prensa no. En entrevista. Que el objetivo que él tenía era salir el once, ¿vale? Pero que no ha podido adaptarse bien los neumáticos y tal. ¿Vale? Que él buscaba esa mini pole, ¿no? Por el tema de salir mañana con medios. Va a salir con medios. Ahora va a conseguir salir con medios. Y parece. Parece. Que en este circuito el medio. Es que ha sido muy rara la Q2. Porque había pilotos con medios. Que han hecho mejores tiempos que otros con blandos. Ha sido muy raro todo. Pero parece que el medio no es para nada una mala opción. Yo creo que mañana en carrera. Van a tirar los pilotos por medios y por duros. Me parece que el blando no lo va a usar nadie. O sea. Ya veremos qué pasa, ¿vale? Pero. Bueno. Menos los que tienen que salir con él. Pero. El que pueda evitarse el blando. Lo va a evitar. Porque no. No. Yo creo que. Mínimo se ha visto que el medio era igual de rápido. Entonces ya. Obviamente. Eso va a abarcar la. La diferencia en la carrera de mañana, ¿no? Si puedes tener un neumático medio que tuviera más vueltas. Y te rende lo mismo que el blando. Pues ya estaría, ¿no? Para qué vas a usar el blando en una carrera que se estima. A una parada. Y el duro en los libres lo usaron bastantes equipos. Y imagino que estarán. Que estarán contentos. No lo sé. Ha sido muy raro todo hoy. Hoy de verdad que es complicado explicar lo que ha. Lo que ha sucedido en esta clasificación. Pero bueno. Que eso. Ocon. Sexto, ¿vale? Ocon es muy bueno también. O sea. Que una cosa no quita la otra. Que Fernanda Noso no esté muy bien. No quita que Ocon también sea muy bueno, ¿vale? Y. Carlos Sainz. Quinto. Por delante de Charles Leclerc. Ha tenido una clasificación. Una Q2. Regulera. En la que casi se queda afuera. Pero. Luego en Q3. Se la ha devuelto a Leclerc la de las últimas veces. Y ha quedado por delante. Quinta posición. Muy buena posición para Carlos Sainz. Sorprendentemente cerca. En tiempo de Checo Pérez y de Verstappen. Aunque ya digo. La vuelta de Verstappen. Ah, se me cae el boli. Ha sido bastante conservadora. Pero. Bien. Bien Carlos Sainz. Quinto. Me gusta, ¿vale? Me ha gustado este Carlos Sainz. Por delante de Leclerc. Que queda octavo. Un poquito regular aquí Leclerc. Y Lando Norris. A mí me parece decepcionante. Queda séptimo con el McLaren. Viendo lo que vimos en Imola. Pero bueno. Cada circuito. Tiene sus circunstancias. Por lo demás. Cierra en el top 10 Pierre Gasly. Que este Alfa Tauri. No parece tan potente como en Imola. Pero no deja de ser una gran noticia. Para Alfa Tauri. Estar en una Q3. ¿Vale? Que se nos ha olvidado que. Para Alfa Tauri o para Toro Rosso. Una Q3. Ya estaba bien. ¿Vale? Pero llevaba un inicio de temporada. Que parece hasta poco. Un noveno puesto. Y lo que a mí me ha sorprendido. Para bien. Y me alegro mucho. Es ese décimo puesto de Sebastian Vettel. Si hemos dicho en estas últimas clasificaciones. Que Stroll estaba muy bien. Y que colocar en Q3. Alfa Tauri. Tenía bastante mérito. Que no vamos a decir hoy. De Sebastian Vettel. Que necesitaba. Esta recuperación de confianza. De quedar claramente por delante. Del Ancestroll. Quizá este tipo de clasificaciones. Son las en las que brilla más. La veteranía y la experiencia. ¿No? Cuando el circuito está raro. Cuando las condiciones del viento cambian. Cuando no se sabe que neumático es más rápido. La experiencia. Hace aquí un poquito. La diferencia. Siguiendo ahí un poquito con la rima. Y Alonso estos dos años de inexperiencia. Igual los está pagando. Respecto al resto de rivales. Así que muy bien Vettel. Muy bien Vettel. Me alegra mucho ver a Vettel bien. Yo quiero ver a Vettel bien. Este es el Vettel que quiero ver. A mí ya me empezaba a oler raro. Que Stroll estuviera por delante. En todas las sesiones de libres. Que creo que estuvo en todas las sesiones de libres por delante. Y que Vettel no le superara. Es que mínimo le tiene que superar. Así que bien. Me alegra ver. Esta posición de Sebastian Vettel. Por lo demás. Bueno. Russell undécimo. Ya sabéis lo que opino de Russell. Lo digo muchas veces. Me alegro mucho por él. Me encanta. Me gusta muchísimo el piloto George Russell. Me gusta muchísimo. De verdad. Me pregunta George Russell. Yo te digo. Me gusta muchísimo. Pero quiero verle completar una hazaña. Esta es por ahora su mejor hazaña. Creo que es su mejor posición. Me parece que hace no mucho había sido decimosegundo. Décimo primero. Nunca. Vale. Un décimo. Como lo queráis llamar. Creo que la rara de aceptar las dos. No me acuerdo. Muy bien Russell. Muy bien. Pero es sábado. Es sábado. Hazlo igual mañana. Conserva la posición. Intentar luchar por puntos. Porque Williams ya no es un meme. Williams hace tiempo que dejó de ser una broma. Y ahora mismo. Ya no es que coquete con la zona media. Es que está en la zona media. En la zona media trasera. ¿Vale? Está ahí con Alfa Romeo. Está ahí con Aston Martin. Está ahí con el Alpine de Fernando Alonso. De hecho está por delante. No es zona media. No es McLaren Ferrari. No es Alfa Tauri. Pero que. Que talla. Que se está acercando a esa liga. Que el trabajo en Williams está siendo excelente. Excelente. Y que el crecimiento viene. Y es evidente. Y yo creo que ya. Nos vamos a tener que dejar de sorprender. Mínimo de que Russell haga Q2. ¿Vale? Habrá que sorprenderse el día que ya haga Q3. Que. Este año. Viendo la evolución de Williams. No descartaría una Q3. Ahora mismo. Que se ha quedado. Prácticamente nada. Se ha quedado a centésimas de la Q3. Como espectacular. Pero para mal. Ha sido lo que decíamos antes. La clasificación de Ricciardo. ¿Vale? De decimos sexto. Raro también. La estrategia de McLaren. Que salió en los Q1 con medios. Una cosa que no tenía mucho sentido. Pero. Que luego ya en las vueltas buenas. Que tenía que dar Ricciardo con el blando. Ya no le dio tiempo a calentarlo. Y se ha quedado fuera. Una cosa bastante extraña. Al igual que. Lance Stroll. Que. Que no. A ver. Que el Aston Martin no está muy allá. Que un Aston Martin caiga en Q1. Tampoco es la noticia más rara del año. Pero. Venía de unas muy buenas clasificaciones. Me ha sorprendido para. Para mal. Esta actuación de Lance Stroll. Pero insisto. Y es que era muy complicado. Sacar el tiempo. La Tiffy. El decimoctavo. ¿Vale? Para sorpresa de cero unidades de personas. Y cerrando la parrilla. Mick Schumacher. Y Nikita Mazepin. Me ha hecho mucha gracia. Porque Mazepin. Ojo. Vamos a decirlo todo. No la ha liado en ningún momento. Cuando la pista estaba mejorando muchísimo. En Q1. Todos ganaban a lo mejor. Ocho décimas. Un segundo. Tal. Mazepin. Ha mejorado mucho. 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 Pero ha seguido quedando último. Me ha hecho bastante gracia. Ha sido un detalle bastante gracioso. Aunque hay que ser justos. Tenía tráfico en ese último intento. ¿Vale? Hay que ser justos. Y más o menos así queda. Esta clasificación de Portugal. Para mañana. Insisto. Si hay algún cambio. Mientras estoy grabando el vídeo. Mientras lo estoy editando. Mientras lo estoy subiendo. Pues os lo dejaré en un comentario. Pero en principio yo no he visto nada extraño. ¿No? Había eso. Lo que decía. Un Norris. Que le decían por radio. No sé qué. De a ver si puedes evitar que ves tap. Pero no creo que se considere obstaculización. No lo sé. Si pasa algo os aviso en comentarios. ¿Vale? O si me seguís en Twitter. Que es una cosa que yo uso muchísimo. Pues lo comento por ahí. Y os enteráis antes incluso. Así que. Gente. Si os gustan estos vídeos. Denle like. Denle comentario. Denle retweet. Si han visto el tweet. Por ejemplo. Si lo han visto en Twitter. O compartanlo en las redes sociales. Que ustedes deseen. Están todas permitidas. Gracias a todos por venir a ver este vídeo. Muchas ganas de la carrera de mañana. Los apuntes de la carrera tendrán que ser el lunes. ¿Vale? Mañana van a ser imposibles de hacer. Y nada. Que tengo muchas ganas de la carrera. O sea. No es una clasificación en la que me haya quedado extremadamente ilusionado. Con lo que he visto. Pero sí creo que mañana nos vamos a divertir. Aunque ya va tocando carrera mala. No quiero ser negativo. Pero va tocando carrera mala. Porque vale. Y fue muy buena. E ímola también. ¿Vale? Y tres carreras buenas seguidas. Igual. Esto es el acabose. Para mi kokoro. ¿Vale? Hay que relajar. ¿Vale? 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 ¡Gracias!